Hola mi gente bonita, bienvenidos a mi canal Alexa López Col. Muchas gracias por estar aquí conmigo el día de hoy. Les cuento que yo ando por aquí a punto de tomarme un tecito. Así que miren, les quiero mostrar mi tacita de yoda. Sí, para esos momentos en los que necesitamos sentarnos, pensar, relajarnos y reflexionar. Cuéntenme si ustedes también les gusta Star Wars. Les cuento que antes de la pandemia me tomaba más como el cafecito, porque ustedes esperarían que si soy una típica colombiana, pues tome café colombiano todas las mañanas. Les cuento que era así, lo estaba haciendo así, pero desde el tema de la pandemia, como que quise cambiar al té por temas de que es más saludable. Entonces ahora me dedico al té. Un día de esto les muestro cómo hago todo mi pócima mágica con todos los tipos de té que le coloco, porque es una receta dependiendo de cómo yo me sienta durante ese día. Después les cuento bien de qué se trata, pero amigos, antes de que se me olvide, no puedo dejar pasar por alto esto y es que estoy muy feliz, estoy muy feliz porque ya pasamos los 10 mil suscriptores. Así es. Así que les voy a decir, en este momento en que estoy grabando el vídeo, hay 10 mil 881 suscriptores. Amigos, de verdad que ustedes no tienen idea cómo esto me hace muy feliz. Como ustedes saben, yo inicié este canal hace relativamente poco tiempo, así yo creo que un poquito más de dos meses. Y la verdad es que me he quedado hasta yo misma asombrada de todo el cariño que ustedes me dan, de todos los comentarios, de que siempre están escribiéndome por Instagram, me están dejando sus comentarios también en los vídeos. Y la verdad es que me gusta muchísimo esta interacción porque he aprendido cosas muy interesantes y otras que me dan mucha risa acerca de México y los contrastes con Colombia. Por ejemplo, en el último vídeo que hice, ustedes me contaron que Guayao en México tenía una connotación mucho más diferente. Ya entendí, créanme. Ya entendí que sí les gusta subirse al Guayao, como me decían por ahí algunos de los comentarios. Entonces, ya entendí la connotación y me parece muy chistoso porque en Colombia no tiene nada que ver con el tema, sino que así le llamamos a la resaca. Entonces, vean ustedes las confusiones que se pueden presentar. ¿Vieron? ¿Vieron? Pero bueno, amigos, antes de que empecemos con el vídeo de hoy, que por cierto es muy 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 interesante, es obviamente una de las recomendaciones que ustedes me han dado, quiero dar unos saluditos porque ustedes siempre están por ahí escribiéndome. A mí me gusta leerlos. Así que empecemos con Adrián Alquiciras. Me gusta la parte en la que dice que todos los días saliendo de trabajar solo espera que haya un vídeo mío. Ay, me hiciste el día con este comentario, amigo. ¡Muchas gracias! Ese tipo de comentarios me llegan, me llegan. El siguiente es Bautista Sánchez. Aquí está tu saludo. Aquí está, ¿viste, amigo? Yo no te ignoro. Muchísimas gracias por estar conmigo en los vídeos cuando los publico en Premiere, que quiere decir que los podemos ver todos juntos y siempre estoy también por ahí dándoles un saludito. Y también para mi amiga Yadis Padilla. Yadis. Dice, hola amiga, salúdame, porfa, apoyándote. Gracias, gracias por tu apoyo. Te cuento que tu nombre se parece al de mi mamá, pero no es el mismo. Mi mamá se llama Yadira. Entonces me hiciste recordar el nombre de mi madre querida. Y eso ha sido todo por esta oportunidad. Así que, amigos, el título del vídeo de hoy es Bulls of Fire Mexico Fireworks o los famosos toros, ¿verdad? Los toros de fuego de México. Me imagino yo que debe ser una celebración. Vamos a ver de qué se trata. Y esto es Turtepec, que es una pequeña ciudad. en México State, right outside Mexico City. This particular town is very famous for their fireworks, their fireworks festival, their fireworks market. It got international fame in 2017, early last year, when the firework market exploded. Now, it's one year later, it is the 30th anniversary of the fireworks festival, and we're here to see the toros, the burning bulls, perhaps the most dangerous part of the festival. And I gotta say, a little bit, actually, I'm a little bit nervous. For real. For real. It's now 3 p.m. on Thursday. And before they light them on fire, later in the night, they drive them around, they push them around downtown Puttepec. This is the main plaza right now. And you can see about 100 police officers waiting for the carnage. to start. Y esto es el centro y el centro de Cúlterpec, y esto es el lugar donde todos los bulls explotan. Me gusta, me gusta el de ese orden Miren como lo tiene abrazado y todo Brian Woodward Brian Woodward Hola gente es lo más Juntos hasta la victoria Juntos Cabrones Vamos cabrones So some of these bulls are so incredibly big That there's people whose job is to take a giant stick And push the power lines up So the horns of the bull don't cut the power lines As they're going by That's a job that I definitely do not want El desorden Es grandísimo They spin them as fast as they can ¿Por qué? And the snout comes and goes right over your head Oh You're not paying attention to get hit in a set of the elevator ¡Vuelta! 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 Y los niños allá abajo divirtiéndose Me encanta Bienvenido al invierno Allá te espero, ¿eh? Sí, allá So here's my man Dave on arrival Hey What are your impressions so far? Is the light out This is insane Like It's not even like really started yet The crazy part hasn't even started yet But Mexicans know how to throw a festival at me It's nuts Nobody signs any waivers here No 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 hay garantías de nada And check out this Holy shit The size of this thing Sí, se ve que es grande O sea, ¿quién construye todas las mismas gente? Me imagino Ay, tenés por la boca, todo bueno, todo bueno It's amazing So this year they're trying to break the Guinness World Record I didn't know there was a record for this But over 300 burning bills will beat the current record So this year they have over that And everyone is incredibly different And it's all to honor one saint You can see him on the front up here Juan de Dios aquí, ¿sí? El santo Juan de Dios El patrocinio dice Of fireworks ¡Vuelta! 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 ¡Ay, lindo! Los niños juegan también con sus Sus toros de fuego También los incluyen en el festival, muy bien Ok, welcome to the Zócalo in Tutepec This is where the bulls will be spinning And be lit on fire Starting right now So, that little turkey It's going to kick off the evening We just finished watching the parade of the bulls going through the streets We're all parading down here to the main square To be lit on fire Just like that one The kids will kick it off And then The giant ones will go They'll be setting up a hospital A makeshift hospital here In the city center Because it is extremely dangerous I am sure it's coming Burns are very common Often the bulls explode You have to be very careful And we will try to be that today Filming the Toros de Fuego here To the back Jesus That guy got hit The guy got hit in the chest Yeah Ay, hey, 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 hey Amigos, está peligroso esto Ay Ay, no Obviamente lo hace alguien que sepa cómo hacerlo No cualquiera se mete ahí Ay, les gusta Meterse literalmente en la mitad Wow Wow Se ve como súper chévere la ilusión después de lo que está pasando atrás con las líneas y las chispitas y todo, pero al mismo tiempo se ve súper peligroso, o sea, se ve como que se estuvieran literalmente en un incendio. Entonces, pues, curioso. Bueno, la gente lo disfruta, la gente le gusta, definitivamente sí. Sí, cuéntenos, ¿está de cementeriano ya en la mitad de todo? Bueno, él se está cubriendo sus ojos bien, bien, bien. Él está todo asombrado. Claro, porque para ellos es un contraste aún más grande ver todas estas cosas, todas de estas celebraciones. ¡Ay, no! ¡Estúpido! ¡No, no, 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 no! Él corre pero ver dañeo. La adrenalina. ¡No! 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 ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¡No! Dice nunca he hecho algo así antes Dice nunca he hecho algo, pero la gente dice que este toro es puto, o este toro es verga Both a very colorful language for if this bull is good or if this bull is bad Puto is bad, verga is good Oh, ok This is why I love this country Oh Se ve que les gusta que vaya personas de otro lugar, espero que así me reciban a mi también Oh, canada Que chevere, que chevere I'll put the camera in for a second, I've got the GoPro There's five hundred, five hundred balls tonight Ayy Eso ya debe tener como una linea, no? Secuencia donde va a ir quemando Ajá Me parece muy chistoso que a la gente le gusta Que la gente se quiere meter ahí, a que se quemen Ay, muy chistoso Y no habrán heridos así como de verdad, de fuerza mayor Como gente que de verdad si haya salido de lástima Cuéntenme ustedes, porque yo veo a todo el mundo de muy feliz, pero Tanto También hay que tener cuidado Ayy, o sea, esto sí reparte pero para todos lados, o sea, si no está cercita No, no, no ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Wow. Oh, lo queman ya al final todo. Ya los bomberos. Bueno, aquí se acabó la guachafita. Envímica a la cámara. Sí, vamos a hacer un buen rato. Vamos a ver si se va a poner en el cuarto. Creo que, si lo hicieron en el cuarto de cada hora. Tengo un poco de hecha. Hay un poco de hecha. De hecho, hay un poco de hecha. Hay un poco de hecha. Hay un poco de hecha. La gente se va a dar el camino a mi cuerpo. Ya. Ya. Se va a dar la cabeza. Ellos se ríen ¡Bueno! 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 Comienzo diciéndoles que no sabía que el video, pues vi el título en inglés, pero en algunas ocasiones incluso si el título está en inglés, pues el video está en español. Entonces, pues de verdad, que para las personas que no hablan el idioma o no lo, digamos, no lo entienden al 100%, pues disculpen porque la verdad no sabía que el video estaba en inglés, pero según lo que estuve viendo es el video más visto con respecto al tema, entonces dije, bueno, es este. Por mi lado, pues les cuento que yo en estos momentos, después de un proceso larguito que ya llevo acá viviendo un par de años, no, varios años ya, pues les cuento que he podido tener la oportunidad de aprender inglés porque he trabajado en muchas cosas, en diferentes partes, haciendo diferentes cosas. Entonces, el estar, digamos, en diferentes lugares me ha ayudado mucho a poder practicar el inglés en la vida real. Entonces, hoy en día puedo decir que me defiendo muy bien en una conversación, que entiendo que puedo hablar y todo, pero obviamente uno siempre tendrá su acento. Yo vine acá grande ya, yo vine cuando tenía 20 años, entonces pues mi inglés nunca va a ser el inglés perfecto sin acento, pero pues no es nada, no importa, pues bueno, así es la vida. Y a veces uno tiene que entender que pues es el idioma también en el que necesito expresarme porque acá vivo, entonces trato de aprenderlo correctamente en todo el sentido de la palabra. Entonces, esto es simplemente para contarles de que entendí, pues digamos, el 100% del video en ese aspecto, para que ustedes sepan que tanto entendí o que no tanto entendí. Con respecto a la celebración como tal, wow, me he quedado sorprendida. Nosotros hacemos en Colombia celebraciones con pólvora en diciembre, pero nada parecido a esto, donde literalmente las personas se exponen a que les quemen y que les gusta porque se veía que saltaban y disfrutaban de la celebración. Y yo creo que ustedes me cuenten si han habido heridos así como de verdad de carácter urgente o complicado, que me imagino que no, porque si todavía, bueno, este video es del 2018, pero si hasta hace poco todavía les estaban permitiendo celebrarlo, pues me imagino que es porque no ha habido, digamos, muchas historias de personas que hayan sido quemadas. Y por otro lado, me gustaría saber un poquito más acerca del componente histórico, del por qué lo celebran, de por qué son los toros, de por qué tiene que ser con el fuego, como que de por qué es de esa manera. Me gustaría saber a fondo cuál es esa explicación de la celebración como tal, de lo que hay detrás de ese acto que están haciendo, pues digamos, de como ese festival, ¿no? Entonces, amigos, ustedes cuéntenme en los comentarios eso. Nosotros también tenemos muchos otros festivales, como les cuento, de pronto no así, donde le prendamos fuego y la gente esté ahí. Obviamente vemos, digamos, de los jueces pirotécnicos al final de los festivales, pero están en el cielo, ¿no? Es como que la gente puede sentirlos ahí. Y también tenemos otros festivales donde hacemos, pues, figuras de animales y de diferentes cosas así en tamaños grandes, pero es más, por ejemplo, como en el Carnaval de Barranquilla, que ustedes no se preocupen. También tengo ganas de ir para mostrarles y obviamente porque pues es mi país y me gusta muchísimas cosas que quiero vivir también de muchos festivales. El festival de blancos y negros, el festival de las flores en Medellín, el Carnaval de Barranquilla y hay muchas otras celebraciones que también me gustaría poderles mostrar y espero que así sea en el futuro. Entonces, pues nada, en general me he quedado sorprendida, me ha parecido muy interesante. No sé hasta qué punto estaría yo dispuesta a meterme literalmente en el fuego, pero tal vez si tuviera algo como de garantía, así como que él se puso sus gafitas y tenga yo este así como que una ropita que medianamente me proteja, pues hasta de pronto digo, bueno, venga, miramos aquí, experimentamos la parte de la adrenalina, pero hay que esperar, hay que ver a dónde nos llevan la vida. Además de que no sé si todavía lo están celebrando. Pero bueno, amigos, una vez más, muchísimas gracias por recomendarme este video. Como siempre he tenido un momento muy agradable con ustedes. Gracias por seguirme enseñando acerca de la hermosa cultura de México. Muchísimas gracias por tomarse en el tiempo de explicarme y ustedes ya lo saben. Mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias. Chaito.